Hola, un saludo a la comunidad de Pedindustry, nos encontramos acá en el evento de dermatología para dermatólogos en la ciudad de Bogotá y estamos con la doctora Viviana Cuartas que nos va a hablar un poco de la evolución en el tiempo que se ha venido desarrollando este evento. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cuántas versiones lleva este curso, cuál ha sido la evolución que ha tenido. Bueno, dermatología para dermatólogos lo venimos realizando hace tres años, es un curso de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, lo hemos realizado siempre en la ciudad de Bogotá y queremos seguirlo realizando en Bogotá, es un curso para personas interesadas o con dedicación en dermatología veterinaria, no necesariamente tienen que ser especialistas, sí es un curso de profundización en el tema, pero es muy amigable para todos los que son médicos veterinarios y quieren profundizar en el tema. Llevamos, como ya lo decía, tres versiones, cada versión tiene una temática diferente, hemos trabajado en alergias, este año por ejemplo el énfasis es medicina felina, dermatología para medicina felina y hay una particularidad y el curso tiene cupos limitados, pues afortunadamente siempre hemos contado con asistencia completa a los eventos, entonces pues obviamente quiero invitarlos para que sigan nuestras redes sociales y encuentren la información del siguiente evento para que miren qué temática vamos a tratar y separen su cupo con tiempo porque los cupos son limitados. Ok doctora, hablemos un poco ahora de la asociación, si hay una persona que quiere vincularse, que quiere hacer parte de la asociación, cuáles son estos requisitos, qué debía hacer. Bueno, la asociación colombiana, digamos no tenemos una sede propia, somos profesionales de diferentes ciudades del país y digamos que todo está concentrado, toda la información en nuestra página web, allí pueden encontrar los requisitos para la afiliación, la página web es www.acdb.com.co, ahí están los requisitos pero pues básicamente es presentar la hoja de vida con los requisitos como profesional, matrícula profesional, cédula, dos cartas de recomendación de alguien que ya esté afiliado y digamos el soporte de educación continuada en dermatología para los dos últimos años, 24 horas para cada año. Ok doctora, muchísimas gracias, ya saben los invitamos a que sigan a la asociación colombiana de dermatología veterinaria, estén pendientes de estos cursos que se van a seguir realizando cada año y pues que puedan hacer parte de este gran evento.